La exposición multitrack del artista Jean Paul Celada se exhibe en la Sala 770 y Alicia Cox del Arco, en el Centro Cultural Ricardo Palma. Una selección de pinturas en las que se explora conceptos sobre la producción sonora de la vida urbana de Lima. Edificios, puentes y unidades de transporte de aspecto similar a fotografías digitales. Son recursos estilísticos, pero sí, la base es la ciudad y la observación de lo que sucede en la ciudad y los escenarios que nos rodean, esta vez desprovisto de presencia humana. A propósito de arte, la gerente de cultura de la comuna se refirió al Palacio de las Artes y Miraflores, cuya próxima ejecución lo convertirá en el epicentro cultural de nuestro país. Vamos a tener un flujo importante, exposiciones no solamente de artistas peruanos, sino también de otros países, convirtiéndonos en una de las salas ícono de esta zona de Sudamérica. Multitrack va hasta el 31 de mayo todos los días de la semana, entre 10 de la mañana y 9 de la noche. El ingreso es libre. Multitrack va hasta el 31 de mayo.